Esto es el corazón que late porque Carvalho, cumbia style Tum tum traga da, late mi corazón cuando tu tu llegas, late de amor Tum tum traga da, late mi corazón cuando tu tu llegas, late de amor Ay yo no se que siento al verlo me pongo nervioso se me sale el corazón Siento que se me acaba el mundo no se que decir mi cerebro se lo guio No, 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 no